¿Qué tal amigos? Bueno, vamos a hablar un poco de la ópera Andrea Genier. Es la ópera que vamos a ver mañana, 3 de junio, en el Royal Opera House, con nada menos que Roberto Alaña y Sondra Radanovski. Y tenemos una ópera nuevamente del verismo, de Humberto Giordano, por las dudas, entre las malas lenguas y siempre hay gente que distorsiona la realidad, no tiene nada que ver con un conocido estilista argentino, aunque está muy cerca de su nombre. Humberto Giordano era un gran compositor de óperas, compuso muchas óperas, un prolífico compositor, si quieren. Sin embargo, han pervivido en el ámbito, digamos, de las temporadas de los grandes teatros, solo dos óperas, la más importante, la más reconocida, Andrea Genier, la otra ópera Andrea Genier de 1896, la otra ópera Fedora de 1897, que no sirve tal vez de tanto, pero es la primera ópera que yo vi alguna vez, la vi en el Colón, nada menos que con Plácido Domingo y Mirella Freni, dos figuras imposibles, y yo era un muchacho que no sabía nada de ópera y me tocó ver ese elenco estelar, ¿no? Pero vamos a hablar de Andrea Genier. Andrea Genier es una ópera entonces de 1896, es el mismo año, para que se ubiquen, de La Bohème, y comparte con La Bohème no solo el pertenecer al movimiento verista, del que ya hemos hablado cuando hablamos de Tosca, estamos en la década del 90 del fin del siglo XIX, y es el momento específico del verismo, ¿no? Comparte eso y aparte comparte con Tosca uno de los libretistas, ¿no? Luigi Illica es el libretista de ambas óperas, en el caso de Tosca junto a Giuseppe Giacosa. O sea, tenemos mucha afinidad, en este caso si quieren, entre Tosca y Andrea Genier. La afinidad continúa, no solo en que son de la misma época, no solo en que son estrenadas en el mismo año que otra ópera donde Illica trabaja con Giacosa para una ópera de Puccini, sino que además tienen un universo histórico muy semejante, ¿no? Porque claramente la figura de Andrea Genier es una figura histórica, ¿no? Así como Tosca reponía ese día particular en que se libraba la batalla de Marengo entre Napoleón y los austríacos y llegaban las noticias distorsionadas a Roma, en el caso de Andrea Genier nos estamos enfrentando a una ópera histórica porque Andrea Genier fue un poeta muy importante del periodo previo y especialmente de los primeros años de la Revolución Francesa, ¿no? Entonces, en este punto es una ópera biográfica con, por supuesto, sus distorsiones propias de la novelación y todo ese aspecto relacionado, más novelesco, digamos, más relacionado con la cuestión amorosa en esta ópera que en realidad, más allá de que hay una forma novelada de esta biografía, no es algo solo propio de esta ópera, sino que la figura de Andrea Genier, que en realidad no se llamaba Andrea, sino se llamaba Henri, era un francés, es una figura que ha sido idealizada por los poetas del siglo XIX, ¿no? La figura de un poeta completamente asociable a los ideales de la Revolución, a los ideales de la Ilustración, que, habiendo tenido la chance de vivir en Londres previamente a la Revolución como secretario del cónsul o del embajador francés en Londres, cuando se desata la Revolución, él decide viajar, estoy hablando no de la ópera, sino de la biografía propiamente de Genier, él decide viajar a París para estar en esos acontecimientos, viaja en 1790, y a partir de ahí él se vincula con la Revolución. Lo que pasa es que era un espíritu crítico y no dudaba en expresar sus ideas, a pesar de oponerse a veces a ciertas figuras que con el tiempo pasaron a tener un protagonismo mayor, como es el caso, nada menos que de Robespierre, y haber escrito textos polémicos contra Robespierre, podemos imaginar que podía terminar significando para la malograda vida, la corta vida de Genier. Entonces, más allá de las distorsiones propias de una obra teatral y de una obra operística, la ópera se basa en una historia real y ese es uno de los aspectos veristas de esta ópera. Digo uno porque en este punto está bastante cerca de ese verismo histórico que nos ubica en una suerte de gran héroe que no es el mismo partícipe de las penurias del pueblo, del bajo pueblo, del populacho parisino hambriento. Él es un poeta y de una familia vinculada a la aristocracia, eso es así, es el relato biográfico de Genier, y así comienza la ópera. Él está vinculado a la alta aristocracia con ideas propias de lo que en este momento se conoce como el ambiente de las monarquías ilustradas. Entonces él es parte de esa aristocracia, de esa nobleza, pero en los grupos de la nobleza era muy habitual tener ideas renovadoras, reformistas, que a la larga, más allá del fracaso de la revolución francesa, iban a llevar a una gran apertura de derechos políticos y sociales. La ilustración profesa esto y Genier era parte de esta idea. En ese punto es un verismo que no nos ubica, como yo les comentaba con Tosca, en el campesinado, en la gente que padece, sino en todo caso en aquellas figuras más de liderazgo que están promoviendo un cambio y que van a padecer por eso, como el caso de Angelotti o Cavaradosi en Tosca. Sin embargo, no es sólo ese el caso de Andrea Genier, es mucho más profundo el vínculo con el verismo más autóctono, si se quiere, aunque la ópera no transcurre en Italia, sino en Francia, en el sentido de que baja a la tierra, no es solamente un poeta idealista el que es evocado, sino también las vicisitudes de la gente que trabaja con esos nobles. Entonces, cuando veamos el argumento lo vamos a entender, aparecen también las frustraciones y los anhelos y la lucha del pueblo francés oprimido que quiere hacerse partícipe de la historia. Y en este punto sí aparecen las miserias, las mezquindades, especialmente en la figura de un tercer personaje en importancia en la ópera, que es Gerard, que es un sirviente, alguien que lleva librea, que es hijo de sirvientes, y que se va a transformar con la revolución en un líder revolucionario y va a tener una confrontación importante con Genier. Entonces, en la figura de Gerard y todos sus compañeros revolucionarios, y en la muestra también de las bajezas, de las contradicciones propias de los que luchan por la revolución, pero también cometen atrocidades, es donde esta ópera va a mostrarse más verista. Por otra parte, y para terminar este primer video, quería comentarles que también la ópera tiene un vínculo, como también lo tenía Puccini, como lo tienen de una manera más velada, cabalera russicana y Pagliacci, con una deuda muy claramente reconocida con Wagner. En el fin de siglo italiano...